Bienvenidos sean todos a una nueva oportunidad que les traigo de manera interesante Bueno, ahora vamos a ver en este video nosotros como vamos a conectar dos libros de Excel En videos anteriores habíamos tenido la oportunidad de crear un libro, de interactuar con la caja de diálogo De ver algunas configuraciones que previo a esto ya hemos hecho Entonces ahora nos toca, ya cuando tenemos los dos libros ya de una manera configurada e inicial en nuestra apertura de Excel Entonces ahora llegó el momento de saber, de aprender mejor, más bien dicho Cómo conectarlo, o sea, cómo hablar un libro con el otro a través de las macros Sin más nada que decir, vamos a el ejemplo para que vayamos entendiendo pues con mayor claridad De qué es lo que le estoy diciendo Vamos a ir al archivo donde hemos trabajado, donde hemos venido trabajando Pues todos estos ejemplos Vamos a abrir el libro Esto es lo que habíamos hecho en el video anterior Que si no tuviste la oportunidad de verlo Pues lo dejaré arriba Para que puedas tener una idea de hasta dónde vamos Entonces vamos a ver qué hicimos en el video pasado Vemos que pudimos configurar el libro personal Que de eso se trataba Cómo configurarlo Y fíjense ahora que tenemos Yo abrí el libro donde teníamos o tenemos la práctica Y ya vemos que hay un libro adicional que se nos abre Y este es el libro personal que habíamos configurado en el video anterior Ahora bien ¿A qué me refiero cuando vamos a tratar de comunicar los dos libros? Me refiero a que este es el libro que yo pudiera pues Tener alguna hoja especial Algún cálculo especial Algún botón, etcétera, etcétera Pero realmente el código yo lo tendría en mi libro personal Entonces como yo llamaría de una acción de esta hoja Llamaría a este código Eso es lo que vamos a ver ahora De una manera muy simple Yo voy a borrar Vamos a entrar al libro personal Módulo 1 Yo tengo esa subrutina Voy a borrarla Y voy a cambiar el nombre Al módulo Vamos a ponerle Mi Mi data Vamos a utilizar La nomenclatura del camillo Ustedes programadores Saben ya A lo que se refiere esto Este es mi libro Donde yo voy a tener Todas mis funciones Y subrutina La cual puedo utilizar En cualquier otro libro Entonces aquí voy a comenzar a diseñar Para que veamos un ejemplo Un ejemplo muy Muy claro Yo voy a crear Un ejemplo de Un hola mundo Esto es un hola mundo Para que vean como Como yo conecto Pues ambos libros Vamos a escribir Hola mundo Entonces aquí lo que voy a imprimir Es simplemente un mensaje Donde yo diga Donde le pueda decir Hola mundo Desde Mi libro Personal Este es el mensaje Que le voy a poner Vamos a Simplemente Vamos a configurarle Vamos a configurarle Dos botones Un mensaje De Un mensaje De información Más Yes Yes o no Y aquí Vamos a ponerle Un título Es para Esto ya todo Había sido explicado En un video anterior De como configurar Esta caja De todas formas Pueden verlo arriba Se lo voy a dejar arriba Si no han visto El video De como configurar Una caja de diálogo Entonces Información Entonces aquí tengo mi caja Este es mi Hola mundo Desde el módulo De mi libro personal El módulo El libro Que se me estará Iniciando Cada vez Que yo abra A Excel Ahora Como yo Me comunico Como yo Desde Un módulo Cualquiera Por ejemplo Fíjese que Yo también Tengo un módulo Aquí De ejercicio De ejercicio Y desde este módulo Yo puedo también Llamar Voy a Abrir La hoja Aquí Voy a venir Fíjense que En esta hoja Yo tengo un botón Si yo entro Este es el botón De ejecutar Si yo entro Veo que el botón Está aquí Ménalo ahí Ahora bien Yo puedo hacer esto De varias formas Yo puedo crear Una subrutina También De este lado Que me comunique De O sea Yo comunicarme Desde aquí Y buscar la información Que esté En este módulo Pero para que vean De una forma Más clara Porque casi Mente Nunca Trabajamos Si no tenemos Diríamos Como en este caso Botones O algún formulario Acá Es muy raro Que trabajemos Directamente El código Desde la hoja Siempre Lo que hacemos Es Generar Un módulo Un módulo Para ese libro Y dentro Del módulo Pues yo puedo Tener la rutina Pues que yo quiera Entonces yo voy a Borrar todo esto Y aquí voy a crear Una subrutina Que le llame Inicio Aquí está Inicio Fíjense que Estoy dentro Del módulo De este libro Mirenlo ahí Dentro de ese libro En ejercicio Yo creé Un procedimiento Entonces Lo que yo voy a hacer Es Mandar a llamar Este procedimiento Que está aquí Que dice Hola mundo Para que se me Muestre En esta subrutina Fíjense que Esto es muy Muy interesante Aprender esto Porque En estas configuraciones Se supone Que en este libro Que yo voy a tener Todo Mis macros O sea Todas mis macros Que yo vaya a necesitar En los libros Pues cualquiera Que yo tenga Y ahí voy a Pues a juntar Todas esas Esas funciones Para no tener Que estar escribiendo En cada libro Que vaya a hacer algo Pues una función O una subrutina No la tengo Toda en un solo sitio Entonces Ya comencé Teniendo una Hola mundo Esa es la que Vamos a llamar Entonces Venimos acá En el libro Que yo deseo Llamar Sea este O sea cualquiera Que usted tenga Aprovecho para decirte Que si no te has Suscrito a mi canal Te invito a que lo hagas Le des like Active la campanita De notificaciones Para que no te pierda Ninguno de estos contenidos Continuamos Estoy ya dentro De ejercicio Entonces Hay un procedimiento Que debemos hacer Para poder llegar A este libro Entonces Vamos a llamar Aplicación Que es Un comando Que deben escribir Room Espacio Entre paréntesis Debemos poner Todo esto Después que tenemos Este comando Escribimos Dentro de paréntesis El libro El nombre del libro A donde yo quiero Conectarme Y cual es el libro Bueno aquí lo tenemos Personal Entonces vamos a escribir Personal Punto XLSB Después que tenemos El nombre del libro Tenemos su extensión Ahora seguimos Con este signo De exclamación Así está Tal cual Está ahí Ustedes deben De escribirlo Luego Vamos a poner El módulo Que yo tengo Dentro de ese libro Cual es el módulo Tengo el módulo Llamado Mi Data Mirenlo ahí Mi data Ese es el módulo Entonces Esto es dentro Del libro Fíjense Y tengo aquí El módulo Mi data Entonces Dentro del módulo Que yo tengo Aquí dice Que tengo Una función Una Una subrutina Que le llaman Hola mundo Entonces Lo que voy a hacer Aquí es Punto Y voy a escribir Hola mundo Tengo que escribirla Tal cual Está aquí Hola mundo Cerramos Para comprobar Esto Desde aquí Entonces Lo que tenemos Que hacer Es ejecutar Mirenlo ahí Hola mundo Desde mi libro Personal Entonces Estos botones No estarán configurados Porque no lo he Configurado acá Estos botones Pues esa configuración Pueden verla En uno de los videos Que hicimos Anteriormente Para que no se pierdan Pues ese conocimiento Entonces Miren que fácil Y sencillo Ha sido para nosotros Conectar Pues Dos libros Con esta Simple Instrucción Nosotros podemos Obtener ese beneficio Y este beneficio Déjenme decirle Que es muy Es muy importante Porque así Nosotros vamos Segmentando el código Y no vamos teniendo Un poquito por aquí Y un poquito por allá Entonces Dentro de este libro Personal Es que nosotros Ya en lo adelante Vamos a seguir trabajando Y vamos a crear Dentro de esta De este De este módulo Ya dentro de este módulo Es que vamos a ir Teniendo todo el código Necesario Y lo que haremos Es llamarlo Si queremos Trabajar en un libro X Y queremos Reutilizar una función De esta Que ya vamos a Tener escrita En este módulo Entonces Aquí ustedes pueden Escribir Tantas funciones Que ustedes deseen Porque este es el módulo Que ya vamos a utilizar Y llamarla Pues con esta Simplicidad Con esa simplicidad Pues usted hace Esa llamada Y Obtienen todo ese beneficio Así que vamos a dejar Este video hasta ahí Este entiendo que Cualquier inquietud Que ustedes vayan a tener Con relación a este video Pueden dejarla En la descripción del video O las vías Por la cual yo hago Público Pues esta Esta entrega Y nada En una próxima Oportunidad Manténganse pendiente A las novedades Del canal Y nos vemos Pronto Bye bye